Mi nombre es Nathalie Suárez Pardo, soy la primera mujer en ganar el Campeonato Federal del Asado que se disputó hace poquitos días nomás en Buenos Aires, fue el batacazo que se dio en el Obelisco más precisamente y la verdad un honor, un orgullo ser la primera mujer y dejar a San Luis en lo más alto a nivel nacional. Agradecer a todos, todos los que me ayudaron, a Sol Puntano que también me ayudó muchísimo con el tema de las prácticas y todo eso y algunos lo deben haber probado porque se lo estuve sorteando online, así que sé que había gustado mucho y ya mucha gente ya estaba apostando a que iba a poder obtener el primer premio. Y también agradecer mucho al Ministro de Producción que la verdad que tuve un recibimiento súper bueno, pude comentar un poco todo el tema de lo que fue la revolución, más que nada con la jarilla, que también gracias a Sol Puntano que pobre los volví loco pidiéndole que me consideran jarilla, así que ahora no sé, todo el mundo debe andar ahí cortando, pero nada, mil gracias por haberme escuchado, por la ayuda, el apoyo y el recibimiento. Ahora se viene algo sumamente importante como es todo el tema de que en próximos días ya tengo que viajar al torneo mundial que se va a realizar en Bélgica para representar a Argentina, así que por ahí si me quieren dar una mano necesitaría una ayuda de sponsor, así que se los voy a agradecer muchísimo y bueno, nada, la verdad que una experiencia increíble, increíble, yo creo que por ahí todavía no caigo del todo, no puedo llegar a dimensionar todavía todo lo que ha pasado, pero porque ha tenido una explosión hasta, me han llegado, no sé, entre publicaciones de un restaurante en Milán, en México, en Chile también, y ni hablar a nivel nacional y toda la exposición en los medios y todo eso.